mira qué espectáculo mera la china fue para allá atrás y mire el gato haciéndola de él entonces nos oye para el colmo y se lleva la carne el gato el diablo ese me ya lo que es muy mira que muy no ya no vamos donde va mira que el gato china china mamá mamá china no